y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión gente nos encontramos en el resumen del torneo de los youtubers el resumen de la partida que gané y pues nada chicos esta era la cuarta partida del día del torneo y la verdad todos estábamos yendo a saco la verdad todos queríamos matar de a primeras a nuestros amigos compañeros youtubers y es lo que yo estaba haciendo gente por ende se me olvidaba lutear primero andaba sin chaleco andaba sin cositas y la verdad si me mataban porque andaba un poquito descuidado no lo voy a negar pero pues me dije no pues vamos a mentalizar nos vamos a jugar como sabemos primero lutear luego a los combates y pues así empecé la partida gente me vine para esta zona un poquito despejada y empecé a lutear empecé primero a lo que es armarme pues de eso se trata ni modo de ir a puños contra los demás jugadores y empecé a sacar cosas buenas empecé a mejorar lo que era mi equipo para poder hacer frente la verdad había muy buen nivel no crean que todos los youtubers son malos no hay unos que la verdad si traen muy muy buen nivel aunque no lo crean y eso la verdad habla muy bien porque se pueden hacer seguir haciendo este tipo de torneos chicos la verdad espero que próximamente vuelvan a hacer torneos de este tipo para pues traerlos al canal gane o pierda y pues que sea una buena experiencia vaya de entretenimiento aquí todos los que estábamos aquí en la sala todos somos compañeros todos somos amigos nadie se tiene rencores y ese era el objetivo gente de la partida pasarla bien pasar un rato agradable con los demás convivir y la verdad se logró y yo quería comentarles esta partida porque esta partida como les digo es la que gano y comencé a lutear la ahí lo que era el gran héroe ese y me vine para acá ahí como ven creo que es el ley héctor la verdad ni sé quién está empezando a matar y ya yo estaba viendo más o menos quién estaba matando y el chino mandarín van y también ahí andaba matando los que no lo conozcan lo que y yo aquí seguía luteando agarrando el casco y estas cosas a ver que aunque ya ni la agarraba y en este sector prácticamente yo iba muy atento porque yo sabía que podía haber gente así que pues yo seguí luteando luteando y después de esto gente me vengo para acá para este granero ya terminó de lutear y aquí me encuentro a mi primera persona la verdad no me vio y pues yo aproveché lógicamente y ahí le era matilda un saludo para matilda la agarró un poquito descuidada no se los voy a negar y pues ahí hicimos nuestra primera kill y pues nada ahí empezamos a abrir la partida yo seguía como quiera me faltó yo sabía que me faltaban varias cosas en mi equipamiento así que yo seguía entrando a las casas seguía luteando porque yo todavía no estaba conforme yo sabía que me faltaban muchas cosas para estar súper bien en vez de lo que es armado y pues nada yo seguía entrando por esta zona de lo que es waterfront aquí ya saben que hay varias casas y tienen más o menos buen luz y como el avión no había caído cerca de aquí yo dije no pues vamos a empezar a lutear por aquí vamos a ver si encontramos algo bueno con que defendernos ya para las finales y empecé a hacer este recorrido gente empecé a darle derecho al cabo que estábamos en zona todavía y la zona todavía ni se cerraba así que yo todavía seguía por aquí y pues nada empezaba a ver qué cosas había la verdad estaba viendo quiénes estaban matando porque también hay que tenía que estar atento quiénes eran los fuertes de la partida para ver pues cómo enfrentarme a ellos ya más o menos a ver quién traía la cada vestimenta y por aquí ya estando aquí adentro gente yo me doy cuenta que en la casa final de allá de waterfront de 330 hay un dinosaurio pero yo como que lo vi lagueado yo vi como que estaba ahí sin conexión como que se le fue la conexión ahí al compañero no lo quería matar la verdad te estaba esperando que se moviera simplemente yo ya había visto que se le había ido la conexión pero pues no quería dispararle y no había nada que hacer y ya lo tuve que matar no había nada que hacer ahí chicos y ok como que era la zona ya venía lo iba a matar así que pues nada ahí nos llevamos nuestra segunda kill esa estuvo pues la verdad regalada no se los voy a mentir y me llevé ahí la mira por 4 que yo sabía que me iba a servir y aquí empecé a acomodar un poquito más mi loot como ven el astil todavía lo traía nivel 1 cargador nivel 2 boca nivel 2 no todavía no andaba muy bien que digamos pero ya traía por ejemplo para un pvp ya traía algo bueno podría decirse así que pues aquí seguimos gente aquí en esta parte yo ya decidía no pues vámonos para hangar y aquí andamos chicos la verdad en el trayecto de allá hasta acá hubo una baja de kills impresionante todos empezaron a matar muy rápido y como yo no sé el vehículo para llegar luego luego para llegar súper rápido en lo que yo tardé de llegar desde allá desde waterfront hasta acá hubo una una cantidad de bajas impresionante y pues yo seguía con mis dos kills ya traía un buen equipamiento ya había agarrado por ahí una mochila nivel 3 antes de llegar aquí a hangar y seguía viendo seguía buscando a la gente por aquí ya traía lo necesario ya en este momento yo ya andaba en plan de buscar gente ya no más loot ya que pues traía lo necesario para los pvp y aquí andaban andaba buscando porque normalmente en esta zona de hangar suele haber gente y yo seguía buscando a ver si encontraba a alguien magdiel ahí andaba el buen magdiel matando gente y pues me lo recompensó andar buscando cosas ahí que encontré un casco nivel 3 y una pared glue la verdad las paredes glue son súper buenas porque si alguien traía carro lo iba a detener en seco me iba a ayudar a parar un vehículo si me querían atropellar a campo abierto y pues era súper bien recibida esa pared glue y pues nada gente yo quería seguir viendo si no había gente por esta zona si no había gente por aquí bordeando para poder matarlas y andaba muy táctico la verdad no andaba muy yidon como las otras partidas andaba un poquito más reservado pero también no quedándome en un lugar andaba dándole vueltas a lo que es la zona para poder encontrar gente a lo largo y a lo ancho y aquí seguíamos gente ya aquí ya venía la zona quedan 20 segundos y yo decidí ir para lo que es vimasakti pero quería pasar por estos hangares y aquí es donde noto a alguien aquí es donde veo a alguien a lo lejos y le empiezo a dar con la escala aquí ya no dije no no mercy y aquí me mato a quien era H Games al tío H un saludo al tío H y pues nada gente le iba a dar derecho todavía iba a entrar estos hangares la verdad no quería ir a lootearlo ya la zona ya venía y aquí veo esto veo esta pared de hielo y digo pues quién está aquí y vi a este men aquí luego luego saqué lo que es la escala me paro y ese headshot maté ahí a no sé quién y empiezo a lootear empiezo a lootear rápido 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 y aquí en este punto chicos ya nada más quedaban 5 así que pues aquí dije ponte las pilas esta partida puede ser tuya Magdiel creo que se lo tragó la zona ahí y pues mala suerte de carnal y aquí me estaban disparando por atrás los disparos ni me estaban acertando y ya me doy vuelta y en corto hago el comeback empiezo a dispararle pero la zona ya la tenía justo enfrente me estaba bajando muchísimo y era Nelly Squad un saludo a Nelly y a Jabo también muy buenas partidas en serio y aquí es donde me doy cuenta gente aquí es donde digo no pues queda uno nada más así que hay que estar atentos aquí el dron ya me había avisado que tenía mi objetivo acá por 150 hasta el fondo en las casas de arriba y pues lo que yo hice fue despistarme y maté al dron obviamente para que el enemigo no viera dónde estaba yo y lo que hice fue sacarle la vuelta por la izquierda me acuerdo para poder rodearlo y encontrarlo antes de que él me encontrara él obviamente él no me había visto ni yo a él porque el dron te localiza el punto pero en sí no lo ves físicamente porque está más lejos así que es lo que yo quería hacer verlo primero él físicamente para poder tener yo el ángulo de disparo para que él no tuviera la oportunidad de dispararme primero yo la verdad desconocía qué armas tenía yo la verdad también estaba muy precavido porque muchos usaban lanzagranadas y es lo que no quería tener un enfrentamiento tan cercano porque luego salían con m 79 y pues te vuelan de un tiro la verdad con estas armas no hay nada que hacer y a eso es a lo que yo tenía un poquito de como qué de precaución vaya con con ese con este tipo de armas y pues es lo que no quería hacer acercarme mucho y como ven aquí yo ya había localizado al compañero no sabía quién era en serio yo creía que era yo alcanzaba a ver que era una una paloma yo creía que era este cabo de jn squad y pues lo que yo hago es irme empiezo a irme ahí me da un francazo la verdad sinceramente ese chaleco nivel 3 me lo destrozó por completo y yo aquí me curo me curo rápido él tenía que venir a zona yo estaba un poquito más cerca de zona yo la verdad no tenía nada que hacer yendo para allá si aquí estaba la zona y pues decidí venirme para acá y en el momento gente que yo me vengo en este punto lo localizo ahí estaba ya 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 aquí se viene el duelo final utilizo la pared blue me trepo y hago el giro a la torre para ver si localizaba al enemigo no lo veía y aquí es donde me sacaba de onda dije aquí me preguntó dónde está puede estar abajo de esos dos pinos luego lo pensé y efectivamente creo que ahí estaba y la maldita pantalla y me empezó a trolear me empezó a dar giros en un momento crucial y yo empiezo a tirar granadas las tiro las tiro tiro todas mis granadas y hago que se mueva el tipo que estaba ahí abajo y veo que me está disparando por acá hace un movimiento súper rápido para izquierda y derecha pero pues lo alcanzó a matar y era el señor donato gente y pues nada espero que les haya gustado el vídeo y bye